Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá todo pegoteado con un poco de aceite y con un poco de sal y te lo comes ya Un mamú chiquitito quería volar, movía las orejas pero no podía avanzar Un pájaro maestro se puso a prender y pronto las orejas comenzó a mover Volar, el mamú chico volar, junto a las aves está y desde arriba ver el mar, el mar, el mar, el mar, el mar Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se terminó Wincy, Wincy Araña subió a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Wincy, Wincy Araña otra vez subió Una viborita, larga e infinita, se pasea por mi balcón Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol Todas las mañanas viene a la ventana que yo tengo en mi jardín Es larga e infinita como una bananita y de nombre yo le puse Plin Tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo pegoteado, con un poco de aceite, con un poco de sal El cocodrilo se metió en la cueva y asomó la cabeza El cocodrilo se metió en la cueva, tan pronto asomó la cabeza El elefante rompita no la hace El cocodrilo se metió en la cueva, tan pronto asomó la cabeza